La séptima jornada de la Euroliga nos trae un Real Madrid-Hinki de Moscú que aparentaba ser un choque igualado por el potencial de ambas plantillas, pero que la baja confirmada de Alexi Esbet en los moscovitas dota al Madrid de una ventaja que puede ser decisiva en el partido. Las inercias de los equipos no podían ser más desiguales, pues si bien los rusos solo cuentan con un triunfo en su casillero, el Madrid ha hecho pleno de victorias y se ubica como co-líder de la competición junto al también moscovita Cheska. En un inicio, el choque planteaba dos maneras distintas de tener el mismo deporte, pues si bien el juego de Hinki orbita sobre Esbet, máximo anotador, asistente del equipo y jugador que más minutos está en cancha por los moscovitas, el del Madrid basa sus éxitos en el grupo donde hasta 10 jugadores promedian más de 6 puntos y los minutos de juego son equitativos. Ahora Barzocas deberá organizar a su equipo de otra manera, buscando acercarse a ese juego colectivo que también ilvana a su rival del jueves. Cuentan los de Moscú con una plantilla plagada de jugadores americanos, que serán los que deban dar un paso adelante y suplir el enorme hueco que deja la ausencia de Esbet. El juego de los estadounidenses dota al equipo de una capacidad física y atlética difícil de igualar, y de entre todos ellos es Anthony Gilles, escudero perfecto para Esbet y que pasa a ser objetivo número uno para la defensa madridista, el que deba absorber la mayor responsabilidad. Solo los veteranos Markovic, que también es duda para el partido, y Sergei Monia se desmarcan de esa línea de juego tan americana, aunque ambos han perdido peso en el equipo con respecto a los nuevos D-Bost y Crocker. En el Madrid ya de sobra conocidos los nombres que en este inicio de temporada marcan la línea ganadora del equipo. Son Jul, Facu y Rudy, los lanzadores de toda la ofensiva, los que trenzan el juego y exigen una intensidad y velocidad que aún no han logrado igualar sus rivales, y en este caso los exteriores rusos, que juegan a muchas menos revoluciones, tampoco parecen los más adecuados para cambiar esa tendencia. Con los pequeños lanzados y en estado de gracia aparecen los grandes, convertidos en finalizadores en ataque y auténticos muros en defensa. Los Eddie Tavares, Randolph y Gustavo Ayón se muestran intratables, tanto que han hecho olvidar a Thonkins, importante el curso anterior e inédito en este por lesión. El Madrid intentará imponer su ritmo, llevar la iniciativa y desde ahí desmontar al Hinky. Los rusos por el contrario buscarán dominar la pintura con Mikey y Malcom Thomas para desconectar la intimidante presencia de Tavares y así permitir que sus anotadores puedan jugar cómodos en ataque, buscando eso sí, un juego más lento que desactive las virtudes de los chicos del ASO. Tanto unos como otros buscan una victoria que reafirme su estatus. El Madrid para seguir en esa pugna por el liderato con Cheska y Hinky para no alejarse definitivamente de puestos que dan acceso a playoff y recuperar así la confianza de su juego perdida en esta arranca de competición, más aún si la logran sin la participación de su máxima estrella.